Y claro, si tú tienes, si te dicen, por ejemplo, este es el ciclo del quiso de lavantes, que vosotros lo compráis, tenéis el producto, la consumición y la basura. No representa ni el 2% de los residuos que se lleva a cabo en la producción, la pasturación, fabricaciones, transporte. Todo el proceso a partir de las maneras primas que ha llevado a tener después en nuestras tiendas este producto. La mochila y piedra de diferentes objetos, esto tengo en el margen, bueno, después os la enseño. ¿Qué es importante? Ahora no nos vayamos a poner todos, por ejemplo, decir, ah, pues voy a vigilar a ver si mi lavadora o no es mi nevera, pues tiene un ciclo de vida que sea muy elevado, o sea, que sea, por ejemplo, hay lavadoras que, por ejemplo, el ciclo de vida que tiene, pues tiene una mochila ecológica de 250 y algunas que alcanzan 2.500 kilogramos de vida. Pero es claro, una cafetera que son 450 kilogramos, hay diferentes y decentes pesos. Pero claro, es lo que os explico en el vídeo, es importante que se den en cuenta la hora de cambiar el equipo de consumición de energía por otro, aunque sea más eficiente, porque la eficiencia, es decir, aunque tengas una lavadora que consuma menos, puede tener una mochila ecológica mucho más potente que una que se consuma más. Entonces hay que hacer balance del mismo. Este ejemplo, ah, perdón, el objetivo entonces era cuantificar aquello que somos capaces de ver, o sea, que al cuantificar aquello que nosotros no somos capaces de ver, es también conocido como el efecto iceberg, porque lo que se ve, lo que no se ve, lo invisible pesa mucho más de aquello que se ve, lo que se ve. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero comentar algo, y es respecto a un problema estadístico cuando algunas personas hablan de la huella ecológica, además, no es su caso, explicaste cada concepto bien, pero decimos, no, es que China es un problema, o la India es un problema, pero lo que hay que mirar es que quien genera el problema es un hábito, una cultura, y entonces hay que mirar per cápita, si lo miramos per cápita resulta que Dubái es una locura, por la cantidad de recursos que hay que llevar a Dubái para que pueda ser lo que es, si miramos per cápita Las Vegas es también otra locura, por la cantidad de recursos que hay que llevar a un sitio, principalmente desértico, para que pueda ser lo que es, entonces cada vez que digan, no, es que China es el culpable, dice, mira, vamos a ir un poco más allá, y si China produce lo que produce es porque nosotros compramos lo que compramos, y hay un sistema de juego de monedas, que nada tiene que ver con un sistema sostenible, y que hace que no sea económicamente, pero vamos a tener una economía dogmática, vale, o sea, vamos a tener una economía de creyentes, que creen que este es el único sistema que hay cuando hay, no hay solo dos, hay tres, cuatro o más, vale, que estemos comprando ya se lleva al barato desde esa creencia, pero ecológicamente, o sea, en la realidad, en el mundo de lo que podemos tocar, es un problema que estamos generando, por andar comprando cosas a un país que nos queda bastante lejos, oye, si eres de la India, comprar en China, pues sale un bien, es como nosotros comprar en Francia, no, es una mejora, pero el resto general no tiene sentido en ningún, Exacto, no es un para el juego, sino el jugador, nosotros somos los partícipes y los principales provocadores de que tengamos que hablar de estos términos, de una huella ecológica, de una mochila ecológica, entonces, es lo que siempre se dice, aportar con un alito de arena, que al fin y al cabo siempre tenemos. Y eso es lo que decía Rubén, lo que decía Rubén, que no somos, o sea, no es que nos cojamos y, pues, cultemos a China por estar produciendo de más o ser más contaminante, es también, es un juego que nosotros mismos provocamos. Está claro que nosotros somos partícipes de nuestro sistema, un sistema que muchas veces está fuera de nuestro alcance, el que modificarlo, pero sí que se puede modificar en el local, pero sí que, por ejemplo, a nivel municipal en este caso, y pongamos un soporte a la gente, si quisieran hacer realmente cambios importantes, yo creo que debemos preguntar precisamente por ese trabajo individual, pero sobre todo a través de una política de educación y sensibilización que realmente trabaje eso de manera real, porque, pongamos un ejemplo muy claro, en mi barrio, vivimos en el perdedismo, sí, tenemos un contenedor para poder poner el aceite, pongamos, sin embargo la gente realmente ni siquiera sabe cómo es el funcionamiento real de cómo tengo que hacer para reciclar perfectamente cada uno de los residuos que yo me estoy consumiendo cada día, ya sea el aceite, muchas veces hay muchísimas dificultades con residuos del día a día, por ejemplo, y es donde lo meto, y la de la comida. Y la comida y la comida y la leche, que la gente lo tiene donde lo meto, y no se da con el el perdedismo, no, es decir, el perdedismo, el perdedismo, el perdedismo, el perdedismo, es eso, es lo que dice Alba, de que mejoras locales ya pueden favorecer muchísimas cosas, pero ya nos, es que es el número de problemas de educación. Nosotros no podemos pretender poner políticas cuando hay gente que, o no se molesta en la comida, porque hay gente que ya por pereza, por pereza humana, un defecto que se tiene mucho, muy corriente, no nos molestamos sin querer saber. A veces no es más ignorante el que menos sabe, sino el que menos quiere saber. Entonces, la política que debe seguir, en primer lugar, es conciencial. Conciencial, se civiliza la gripa, porque no puedes decirle a la comunidad, vamos a hacer esto, o sea, nos parece bien que juntamos con teléfono de eso, o sea, o la comunidad de ellos. No sé, no sé de qué va a eso. Entonces, lo primero sería, lo que dice Alba, conciencial. Sí, de hecho, eso, que está comentando Alba, que yo, de hecho, estoy tomando rota. Parte de la actividad, o que así nos tratamos el proyecto, es recoger comunicaciones y esas inquietudes que tenemos de qué cosas que estoy viendo yo en mi barrio, que no están funcionando bien, qué he hecho de menos, qué información. Y el tema de la separación de las basuras sí que es un tema recurrente, de informativo, de, oye, ¿dónde he hecho los pañales? ¿Dónde he hecho...? O sea, e incluso sigue tan lejos. Yo, por ejemplo, acabo llegando a la corrente, yo soy de Luz, y tengo, o sea, para separaciones de inhalar, ecoselmanes, ecoselmanes, papel, cartón, y... ¿cómo se dice? Y plásticos, y bíceo, y eso. Muy bien. Pero, después, yo tengo, por ejemplo, el aceite, yo no lo tiro por el cerrado, y yo no hacer, y después, yo, por ejemplo, el nuevo tenemos una reducción de aceites, aquí no sé, ni cómo tengo que hacer, ahora, después, adelante, ni a dónde lo puedo llevar, no. Por ejemplo, tener una cuesta estaría bien, pero, a ver, me voy a tener tres mapas, mapas de coger el trozo, ¿no? Por ejemplo, hay gente, se mueve en un transito, ¿sabes? La gente se mueve. Si llegas a un ciudadano y no sabes dónde podéis tener los contenedores, dónde vas a traer cosas, de qué te explotanemos. Entonces, sería, bueno, más, más tener un plazo. Sí, es que hay una completa desinformación, en nivel general, es... Total. Digamos que, sale el trabajo mal y arrastro, ¿no? Es como, todo el mundo sabe qué es nuestra fecha, pero ni nos dan las pausas, ni nos enseñan realmente, y esto es el de los que tú hablabas, efectivamente, una gran parte de la población que ni tiene interés, ni creo que que todavía hay que tener, pero sí que a través de la educación y de la sensibilización, ese tipo de desinformación, sí que se puede lograr. Tengo un rato, pero vengo cuanto puedo. Cuando el grupo empieza a trabajar, digamos, con una ruta muy marcada, al final, el resto de la sociedad, digamos, que se va moviendo, al igual que se nos movió este capitalismo brutal, también nos podemos mover hacia hacer un sistema mucho más... Y, además, un otro ingrediente, creo que a lo mejor la gente de la educación medioambiental, de entrada, no le parece muy importante, porque es una pequeña esfera y lo ves todo el concepto. El tema conmigo también lo ves. De hecho, Manuel Soto, un profesor que caminó a la cuestión de agroecológica y también a los estés a los campos que también hicimos, que está ahí detrás, por cierto, tenemos los campos de ellos. Ahora, en el final, se está haciendo una cuestión de residuos, pues, bastante bueno, que prima se llama la prevención, la reducción de origen, que es casi importante. Y decían que separamos poco y mal. Y eso lo sabe la industria, porque el compost que sale no es de calidad. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos pagando la cuenta de la industria, porque es impuesto, la recogida, la separación... Y todo eso, pues, que también nos va a lo auxilio, ¿no? Como para un hogar, que lo tengamos de fondo medioambiente, pero a lo mejor el tema crónico sí que lo tenemos presente. Y lo que hacemos es que es nuestra casa, por pequeño que sea, que a veces es una empresa insignificante, que yo llevo una bolsa para comprar de tela, la de mí se corre a fondo, y no de trástico, pues, ¿no? Como para un año, pues, entonces, doscientas bolsas. Doscientas bolsas. Por cierto, al final, como explica la palabra probablemente que estamos aquí, pues, ya son seis mil bolsas. Y ya estamos hablando de kilos, y multiplicando exponencialmente toneladas. Es decir, es todo una cosa en la que sí que participamos, y además, cuando vamos a comprar, somos nosotros los que decidimos que ese producto se fabrica, porque si no lo compramos, no tiene demanda. Nadie no va a comprar, ¿no? Exacto. Es lo que vemos, es que no tenemos problemas con nosotros. O sea, si no te lo compramos, no hay problema. Ya está. Y ahí se acaban los problemas. Sí. Sí. Es eso. Por lo tanto, hay gente que dice, ay, sí, los productos ecológicos, es que son carísimos, ¿no? Lo que pasa es que te están vendiendo por querida. Me tiran bolsitas. Que son más raras. Entonces, al final, sí que se va a tirar por el otro lado. Pero es eso, o sea, es lo que decíamos, la educación. Vivimos en una sociedad que tiene el síndrome del ámbito grande. Nada más. Entonces, yo, por ejemplo, lo veo, por ejemplo, en mi casa. En mi casa somos mi madre, mi estrellín y somos tres hermanos. Cuando nos cambiamos de colección, cuando yo me cambie de fuera era eso. Bueno, en mi casa, nosotros tenemos un lugar tecnológico. Mi madre era un aporto salvaje porque ahí no se echa nada y crece todo. Las malas hierbas son vecinas y amigas. Pero, por ejemplo, le llegué a este instituto nuevo y veía que, por ejemplo, la comida de mi casa. No, la comida no. Al mediodía nos daban, por ejemplo, un bocado de este tamaño para, no sé, para saciar el ámbito. Pues la mayor parte de los niños que hacían el mercado, se lo comían la mitad y el resto lo tiraban al suelo. Y yo al final algo con eso. Y yo dije, vale, sí, en mi vida había visto, nada igual. Y yo dije, bueno, ¿por qué hacéis eso? No cojáis el bocado o lo eliminéis entre varias personas. Y la respuesta de la manera, total, es de ricos. La tierra lo absorbe. Es como, vale, me parece bien que la tierra quiera absorber un bocado de jamón. O una manzana. Pero si aún me dices que estáis haciendo una zona de compostaje, porque una bocadita y miráis que la tierra es perfecto, porque eso es perfecto. Pero es que ya no solo lo que se contamine de esa forma tirando latas o residuos, también el impacto de la contaminación visual que nosotros estamos dando. Que también es un punto clave de toda comunidad, sobre todo, de personas. Ya con la visión que damos nosotros. Y nosotros decimos, bueno, sí, recitamos muchísimo, así que. Pero no damos una visión a esas personas, tampoco nos van a captar. ¡No! 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 ¡No!